En la localidad de Caranavis se ha prendido al señor Wilson, de 32 años, quien había agredido sexualmente a una menor de 12 años. Este hecho se da el 15 de mayo a horas 11 de la noche. Los padres que trabajan en el campo llegan cansados a su domicilio, se ponen a descansar, tienen dos hijos, una menor de 12 años y un baroncito de 10 años. Ambos dormían en la misma cama. Estaban descansando cuando el vecino cruza el muro, ingresa a la habitación donde se encontraban los dos menores, tapa la boca a la niña de 12 años y comienza a agredirla sexualmente. El menor de 10 despierta, observa lo que estaba sucediendo y alerta a los papás. Los papás despiertan y ven a este sujeto sobre la menor de 12 años y huye del lugar. Los padres comienzan a gritar, salen los vecinos y es aprendido por particulares. Está trasladado a la FECB de Caranavis, se ha acogido al derecho constitucional del silencio, no ha declarado, el médico forense ha certificado de que ha habido un desgaste reciente, sí ha existido la agresión sexual y se encuentra aprendido e imputado por el delito de violación e infante, niña, niña y adolescencia. El agresor, 32 años, la menor, 12 años.